Tú te imaginas tú y yo, en esta Navidad fría dándonos amor, detapando una botella frente al arbolito, esperando el cañonazo pa' pasarla rico, que rico. Mami tú y yo cambiamos de temprano, este doble sueldo hay que gastarlo, y después de fría ya mal colmado, porque temprano no nos acostamos. Vamos a cambiarnos iguales, son los mismos pedales, vamos pa' la avenida, contigo estoy en calle. Vamos a cambiarnos iguales, son los mismos pedales, vamos pa' la avenida, contigo estoy en calle. Vamos a cambiarnos iguales, son los mismos pedales, vamos pa' la avenida, contigo estoy en calle. Vamos pa' la avenida, contigo estoy en calle. Vamos a cambiarnos iguales, son los mismos pedales. Vamos pa' la avenida, contigo estoy en calle. Tú te imaginas tú y yo, en esta Navidad fría dándonos amor, dame, 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 dame rumba. Detapando una botella frente al arbolito. Sigue, sigue. Esperando el cañonazo pa' pasarla rico, que rico. Y que lo que llegó el tipo. Y que lo que llegó el tipo, huilo de nuevo, en Navidad, dímelo CH. Rumba Ay Dice